La Comisión Europea publicó su informe de perspectivas a corto plazo para los mercados de cereales, productos lácteos y cárnicos. Ahí se indica que el aumento de la producción de carne de ave en la Unión Europea está presionando a la baja de los precios. A excepción de Francia, todos los demás países productores principales de la región notificaron aumentos en su producción. En el caso del país galo, la repoblación tras el brote de influenza aviar todavía no está reflejándose en los mataderos, pero probablemente lo haga en la segunda mitad del año. A nivel de la Unión Europea, se espera que el crecimiento se mantenga a lo largo del segundo semestre de 2016, dado que la colocación de pollitos se mantiene al mismo buen nivel que en los meses anteriores. En total, se espera que la producción avícola de la Unión Europea crezca en un 4%.